¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de Scorched Earth. Y como veis me encuentro en el obelisco rojo. Y os preguntaréis ¿Por qué te encuentras en esta localización Playjinks? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar la localización exacta de la nueva cueva del oasis que tenemos en este nuevo Scorched Earth de Ark Survival Ascended. La cueva no tiene mucha pérdida, ¿vale? Nos encontramos en el obelisco rojo. Y la entrada se encuentra detrás de estas dos rocas que tenemos aquí enfrente. Si alzamos un poquito el vuelo podemos ver la entrada justo ahí enfrente. Justo donde termina el río ahí se encuentra la entrada de la nueva cueva que vamos a ver en el vídeo de hoy. La entrada justo se sitúa en estas coordenadas. Voy a ponerlas ahí arriba para que lo veáis en vez del mapa. Sería longitud 73,38, latitud 40,28, ¿vale? Si nos vamos al mapa lo podemos ver que está justo aquí donde termina el río. Justo aquí se encuentra la entrada de la nueva cueva del oasis. Latitud 73,7, longitud 40,1. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí está la entrada. Así que vamos a adentrarnos, ¿no? En la cueva. A ver qué nos depara esta cueva. Lo que voy a hacer es, R punto, voy a quitar las nubes, lo primero. Y voy a quitar el fog. Para que veáis bien debajo del agua. Se entraría por aquí, sería como una especie de túnel, túnel acuático, ¿vale? Entraríamos por aquí. Pim pam, pim pam, pim pam. Yo voy a ir con el GCM rápido. Entramos por aquí. Pim pam. Luego tendríamos que bajar todo este sitio, entrar por donde el cristal, dar como media vuelta, entrar por aquí y seguir toda la línea de cristales. Y aquí tendríamos la superficie. Aquí tendríamos la salida justo para ver la cueva. Aquí podemos entrar con cualquier criatura acuática. No sé si en Scorchita hay Baryonyx. Podemos entrar con Baryonyx fácilmente y con un tanque de oxígeno. Así que no hay pérdida, ¿vale? Entraríamos por aquí. Y habría más agua, más agua, más agua. Seguiríamos, continuaríamos por aquí. Y aquí tendríamos justo la entrada del oasis que es súper preciosa. O sea, mirad qué bonita es la maldita cueva. O sea, voy a quitar el HUD. Me voy a poner en primera persona. Y mirad cómo mola la nueva cueva, ¿eh? Tenemos cascadas. Es que es un oasis. Es un oasis. Tenemos ahí los cristales también. Me recuerda un poco esta cueva de Ration, sobre todo por todo el tema de los cristales. Pero como veis, mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo. Aquí también podemos recolectar loot. También hay drops que las podemos recolectar. No sé por dónde ir de primeras. Pero yo creo que de primeras cuando entras tienes que ir en línea recta. Parece. Porque es que la cueva es enorme. O sea, la cueva es enorme. También por aquí tenemos agua. Como podéis apreciar. Tenemos cristales. Mola muchísimo, ¿eh? La verdad que es la leche la cueva. Es la leche la cueva. O sea, es que es enorme. O sea, la cueva es enorme. ¿Veis? Aquí hay un drop. Justo aquí. Esto no será un golem de roca, ¿no? No, no tiene pinta. Y esto es un drop. Aquí podéis venir a farmear drop. Lo que pasa es que creo que no soy el nivel. O no puedo pillarlo. Por las plantas, ¿no? Vale. Aquí hay drops. Para el que le interese la información, aquí hay drops. Lo que no sé si se puede construir aquí. En PvP, en servidores oficiales. Imagino e intuyo que sí. Porque creo que no se trata de una cueva de artefacto. A lo mejor luego sí. Hay un artefacto nuevo dentro. Pero a priori yo creo que no hay ningún artefacto nuevo dentro. Es solo una cueva para venir a farmear loot y demás. Pero la verdad que la cueva es preciosa, ¿eh? La cueva es preciosa. Y tiene un montón de material. Tienes un montón de cristal. Imagino que esto nos dará cristal, ¿no? Voy a pillar un pico. Pico. Ahí estamos. Vamos a ver si esto nos da cristal. Que debería darnos cristal. O solo es... No me digas que solo es estético y ya está. Es estético. Esto no se puede ni farmear. O sea que... Me corrijo a mí mismo. O sea, no podéis farmear cristal aquí. No podéis farmear cristal. Escuchado aquí. Un bicho. A ver, estoy en host local. O sea que... Probablemente no haya ninguna criatura dentro aquí. Pero también saldrán bichos aquí dentro. Imagino. Aquí dentro debería haber una nota. Aquí dentro debería haber notas de explorador seguro. Cien por cien. Me juego lo que queráis. ¿Qué suena? Suenan cosas extrañas. ¿Qué pe... O es arriba. Que son gritos de Galimimus. Pero como veis, la cueva es enorme. O sea, es que tiene un montón de recovecos. Y me recuerda a Marricion porque te puedes perder fácilmente aquí, ¿eh? Aquí te puedes perder fácilmente y luego no salir. Te puedes perder y no salir, ¿eh? Va a estar en la entrada. Pero como veis, es que es enorme. Es que... Es que es enorme. O sea, yo creo que es fácil perderte. Mira, sí, justo aquí hay una nota. Que esto es de los Bob's Tall Tales. Mira, aquí tenemos la primera de Bob's Tall Tales. Que tendréis un vídeo próximamente con la localización de todas las notas de Bob's Tall Tales, ¿vale? Aquí tendríamos una. 73, 38. Justo aquí en esta cueva. Miradla, ahí está. Es un cofre diferente. Que nos contará la historia de Bob. Bueno, le contará la historia a Mika. Bob. De los Bob's Tall Tales, ¿no? Que de hecho hay una nota cuando te pasas en la mantícora en alfa. Que luego tendréis vídeo. O habéis tenido antes. El vídeo de la mantícora. Pero no os voy a enseñar esa nota en concreto. Porque eso lo dejaremos para el vídeo de todas las notas de Bob's Tall Tales subtituladas. Pero como veis, la cueva es espectacular, ¿eh? ¿Qué os parece la cueva? Dejádmelo en los comentarios. A mí la verdad que me gusta, ¿eh? Me gusta. Yo creo que es fácil perderte aquí. Pero a priori no hay ningún artefacto. Yo creo que hay muchas cuevas dentro de esta misma cueva. Ahí hemos ya visto el drop. Pero hay mucho recoveco, ¿eh? Hay mucho, mucho, mucho recoveco. Pero mucho recoveco. Como podemos apreciar. Hay mucho recoveco. Sí, se escuchan las criaturas que están justo arriba mía. Justo arriba. Vale, hay un drop ahí. Tiene que haber más drops en esta cueva. No me creo que no haya ningún drop más, ¿eh? Tiene que haber más drops. Pasa que esta cueva... Como he dicho, es extremadamente grande. O sea... Te metas por donde te metas. Vas a parar a otro sitio. Por aquí ya hemos estado. Y creo que ya está. Creo que estoy dando vueltas en círculos, parece, ¿no? Creo que estoy dando vueltas en círculos. Pero bueno, esta sería la cueva. La verdad, una cueva nueva. Bastante chula. Bastante bonita. A mí parecer. O sea... Mola mucho que hagan este tipo de cosas. En plan que metan nuevas cuevas. Aquí en el mapa. Y la verdad que esto es un oasis. Que aquí podéis construir, supongo, intuyo, ¿no? O sea, yo siempre pongo aquí un foundation, ¿puedo? Porque esta cueva... Esta cueva... Yo creo que no tiene artefacto. O sea, que sí. Aquí puedes construir, como podéis ver. Aquí puedes construir en el sitio que te dé la gana. O sea, que esta cueva para PvP... Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta cueva para PvP. Que quien la reclame tiene mucho sitio para poder defender, ¿eh? Tiene mucho sitio para poder defender. Porque solo te pueden entrar por el agua. Es que no te pueden entrar por ningún otro lado. Solo te pueden entrar por el agua y ya está. Así que bueno. Esto no lo podemos pillar, ¿no? No, estos cristales son... Son de pega, ¿no? Estos cristales son de pega. Son de pega. Pero bueno. ¿Qué os parece la cueva? Puntual la del 1 al 10. Dejádmelo todo en los comentarios. A mí, la verdad, me gusta bastante la cueva. Está bastante chula. Bastante bonita. Y no sé. A priori creo que no hay ningún artefacto aquí. Es bastante amplia. Como podéis ver. Y aquí podéis hacer vuestra base si queréis. Y estar aquí tranquilitos. Que también podéis hacerlo. Vale, aquí no... Son lobos de arriba. Lo que suena. No hay ninguna criatura aquí abajo de momento, ¿no? Pues nada, gente. Esta sería la cueva del oasis. La nueva cueva del oasis que se encuentra justo detrás del obelisco rojo. Yo me voy a quedar por aquí. En esta cascadita. Y lo dicho, ¿qué os ha parecido? Dejádmelo todo en los comentarios. A mí, la verdad, que me ha gustado bastante. Yo creía que incluso iba a tener como más fondo marino. Pero no tenía mucho sentido tener fondo marino dentro de Scorchette. Porque al fin y al cabo, es que no tiene sentido que metas criaturas marinas aquí en Scorchette. ¿No? No sé si en ese tramo saldrá alguna criatura acuática. Dejádmelo también en los comentarios. Yo pensaba que iba a ser como una cueva más submarina en la cual hubiese megalodones, algún tipo de nidaria, algún tipo de electroforus, criaturas así pequeñitas que nos den un poco por saco. Pero es esto lo que tenemos. Esta es la nueva cueva que tenemos en Scorchette. Creo que no hay ninguna otra cueva más. Así que si hay alguna otra cueva nueva que hay en Scorchette, me la podéis dejar por los comentarios y subiré un vídeo encantado. Lo dicho, dejadme todo por los comentarios. Agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like para que este vídeo llegase a mucha más gente. Suscribiros. Si no lo estáis, ya sabéis que en la descripción también tenéis el link de Nitrado. Si al que lees vuestro servidor, que ahora hay una promoción activa con un 10% de descuento con el código DESERT10, lo podéis hacer mediante el link que tenéis abajo en la descripción. Y así apoyaréis mucho, mucho, mucho al canal. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.